Desde la Municipalidad de Encarnación se prepara el pliego de bases y condiciones para remitir a la Junta Municipal para la aprobación correspondiente. Este año son 25 las escuelas que serán beneficiadas, uno menos que el año pasado, dándose el cierre de una de las escuelas en el barrio Arroyo Poná. Ya está autorizado por el Ministerio de Educación, ahora estamos preparando el pliego de bases y condiciones para mandar a la Junta Municipal para que ellos nos aprueben. También son este año 25 escuelas, el año pasado fue 26 pero se cerró una de las escuelas en Arroyo Poná. El presupuesto es de 1.800 millones este año y nuestro presupuesto base por plato es de 8.000 guaraníes, puede ser menos, ¿verdad? Ese presupuesto nos da para tres meses de almuerzo. Este año son 2.692 niños que van a ser beneficiados con el almuerzo. ¿Para cuándo estaría? Ahora se da la aprobación, ¿se tiene un estimativo de para cuándo estaría ya implementándose esto? Y nuestro estimativo es comenzar el 3 de junio. Nosotros todos siempre hablamos en el Consejo Distrital de Educación, se planeó para el 3 de junio ya que los niños disminuyen, tienen más ausencia en la época de frío y habiendo almuerzo escolar ellos igual van a la escuela, por más que llueva o haga frío, entonces hay igual niños en la escuela. Entonces se decidió en Consejo que iba a comenzar en junio. ¿Para los primeros días del mes de junio? Para los primeros días del mes de junio. El inicio conforme al plan está previsto para el mes de junio, siendo una época de mayor deserción escolar y serán beneficiados aproximadamente más de 2.600 niños.